hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal en esta ocasión en la serie de montajes a dos agujas vamos a aprender a hacer el montaje italiano con dos colores es un montaje que nos permite por ejemplo para el brioche ya directamente montar los puntos con los dos colores que vamos a trabajar en el brioche o por ejemplo si queremos hacer un elástico a dos colores o para cualquier tipo de prenda que en la que queramos trabajar con dos colores vale tengo mis dos hilos de cada color y lo primero que vamos a hacer es hacerles un nudo para juntar los dos hilos un nudo normal y corriente de acuerdo este nudo luego lo vamos a soltar y vamos a rematar los cabos y no queremos nudos en nuestro tejido vale ahora lo que vamos a hacer es colocar el nudito encima de la aguja de acuerdo así de esta forma sujetamos los cabitos y lo vamos a colocar no da igual el orden el hilo con el que quiere que sea el color principal lo vamos a poner por detrás el hilo que queremos que sea el color de contraste o el color secundario por delante luego dicho de otra manera con los que queramos que salgan los derechos lo colocamos detrás con el hilo que queremos que salgan los reveses lo colocamos por delante lo cogemos como si fuésemos a hacer un tubular y vamos a hacer lo siguiente para montar el derecho pasamos la aguja por encima del hilo del pulgado y luego por debajo y luego por encima del hilo del índice y todo por debajo otra vez de ese punto veis ya hemos montado un derecho os aconsejo que este es como el montaje tubular pero hecho a dos colores que sujetéis aquí para que no se vayan retorciendo los puntos para el revés vamos a empezar pasando la aguja por debajo del color del hilo del índice por encima del hilo del pulgar y por debajo de nuevo del índice veis y ya tengo un revés vuelvo a sujetar y repetiría estas dos estos dos movimientos hasta obtener el número de puntos que yo quiero vamos a ver cómo hacer las siguientes vueltas de acuerdo en este caso lo voy a hacer como si fuera punto brioche de acuerdo pero si tiene sería igual porque qué ocurre que los puntos que había montado del revés están girados entonces yo tengo que tejerlos en este caso son los marrones tengo que tejerlos por la hebra de detrás de acuerdo haga brioche o haga lo que lo que sea entonces tejería perdón sería del revés porque estoy en la vuelta del revés y ahora veis me lo encuentro girado pues lo paso lo deslizó quitándole el giro ya tejo normal en los puntos blancos los puntos que eran del derecho este lo deslizó de ese retorciéndolo y así hasta el final de la vuelta recordar los puntos del revés me los voy a encontrar girados que en este caso son del derecho pero los había montado del revés porque estoy en el revés de la labor este está bien pero es porque ya lo había tejido yo antes este veis lo del paso de forma que lo vuelvo a poner en su forma original y ahora llego al nudo pues esto simplemente lo suelto aquí ya des haría el nudo de momento lo dejo ahí para que no moleste y ahora ya tejería la siguiente vuelta podría haber girado los puntos también en esta vuelta que es cuando los voy a tejer pero como los tenía que deslizar pues ya los he puesto como le corresponde de acuerdo la siguiente vuelta como estoy trabajando prios deslizó y ya dejó del derecho deslizó y tejó del derecho deslizó y tejó del derecho deslizó y dejó del derecho deslizó y dejó del derecho esta vuelta ya sería con muy normal porque ya hemos quitado el nudo que nos sobra, hemos puesto los puntos derechos, tejo del derecho y deslizo, ¿de acuerdo? Os voy a tejer unas cuantas vueltas más para que veáis cómo queda. Bueno, pues así es como quedaría este montaje italiano a dos colores, en el que ya directamente monto los puntos en dos colores. Viene muy bien, como digo, para el brioche, porque además es muy elástico, el brioche ya sabéis que tiende a abrirse, entonces si hacemos un montaje un poco elástico, aquí esta parte la tendríamos muy apretada y esta parte más abierta, sin embargo fijaos que queda perfectamente alineado la tensión del montaje con la del brioche. Pues si os ha parecido útil este vídeo no olvidéis suscribiros al canal, darle a la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos y nos vemos en la próxima. ¡Un fuerte abrazo!